Hola, quiero contarles sobre mi maravillosa experiencia viajando y trabajando gracias a Aula Inglés. ¿Por qué elegí Aula Inglés? Bueno, ellos me ofrecieron la oportunidad de trabajar y viajar por Europa. Gracias a que hablo francés y español e inglés, tuve la oportunidad de poder trabajar en Francia, en Dijon, y en los Alpes Suizos, en Davos. Esto me pareció bastante interesante. Entonces, cogí Aula Inglés, me proporcionaron las entrevistas para poder trabajar con los hoteles. Estuvieron pendientes de mí durante el proceso y hasta que firmé el contrato. Inclusive, cuando llegué al sitio, me preguntaron si estaba bien o no. Trabajé como ayudante de cocina en ambos lugares, lo cual a mí me encanta. Al ser trabajos de temporada de verano y de invierno, la gente siempre es nueva y suele tener la misma edad que yo, con lo cual es más fácil entablar amistades. La gente es muy amable y siempre me ha ayudado en todo lo que me había dicho antes. El entorno de trabajo es muy agradable. Si te gusta trabajar y pasarlo bien, esta es una buena opción. Además, al estar en zonas rurales, puedes disfrutar de unos hermosos paisajes como yo lo he hecho. Antes de hacer las entrevistas, evaluaron mi nivel de inglés y de francés. También me orientaron sobre cómo tener que hacer una entrevista y habilitaron varios módulos, en internet, para yo mejorar y perfeccionar mi vocabulario. También me dieron a elegir entre subir de nivel en inglés o aprender alemán. En mi curso personal decidí aprender alemán, ya que en Suiza, en la parte de Zurich, es donde se habla alemán. Aquí os dejo algunos de los paisajes que he podido grabar durante mi estancia en Francia y en Suiza. Esta, sin duda, es una experiencia inolvidable que voy a repetir muy seguramente el año primero. Así que, bueno, nos despedimos.